Y ahora, quien completa mi vida Te has ido, no podré concluirla Te fuiste, y no pude mirarte Llevabas, la razón de tu parte No me puedo rendir, a la idea de perder Lo que has hecho en mi Porque se que jamás, volverá a suceder No quiero más amor que tu amor Aunque me traiga dolor, no puedo estar sufriendo No quiero que te quieras por mí No puedo quedarme así, en medio de este incendio Yo no quiero lastimar el corazón Te quiero y vive conmigo Pero si equivocado he de vivir Prefiero que sea contigo No me puedo rendir, a la idea de perder Lo que has hecho en mi Porque se que jamás, volverá a suceder No quiero más amor que tu amor Aunque me traiga dolor, no puedo estar sufriendo No quiero más amor que tu amor No quiero que te quieras por mí No puedo quedarme así, en medio de este incendio Yo no quiero lastimar el corazón De quien hoy vive conmigo Pero si equivocado he de vivir Prefiero que sea contigo No quiero más amor que tu amor Aunque me traiga dolor No puedo estar sufriendo No quiero más amor que tu amor No quiero más amor que tu amor No puedo quedarme así, en medio de este incendio Yo no quiero lastimar el corazón De quien hoy vive conmigo Pero si equivocado he de vivir Prefiero que sea contigo No quiero más amor que tu amor No quiero más amor que tu amor Gracias por ver el video.